Ventanilla única audiovisual. Un lugar donde se recibirá de forma centralizada, ágil, seguro y transparente todo el material audiovisual que ingrese al INCA. A través de nuestras plataformas de gestión en línea podrás realizar las entregas de copias A, masters, teasers y contenidos que requieren ser calificados y clasificados, también los que viajen al exterior y otros. Esto te permitirá seguir en tiempo real el estado de tus presentaciones, recibiendo en forma digital los informes técnicos y garantizando los más altos estándares de calidad y transparencia en la gestión de los contenidos audiovisuales. El cuidado y tratamiento de las obras ingresadas contribuyen a fortalecer el desarrollo de la industria y nuestro patrimonio cultural audiovisual.